Estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme Te alegraros de mi suerte Qué mal te hice Que no supiste perdonarme Qué mal te hice Que me pagas tú a la muerte Estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Y me engañabas con tu labia Traicioné La puñalada que me diste fue trapero De esa se salva Que no tiene corazón Qué mala forma Hay de pegarle a un corazón Ay amorcito Esa puñalada me está causando tanto dolor Y no olvides que yo también tengo un corazón Estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Que no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón De pegarle a un corazón De pegarle a un corazón Estoy muriendo